Un grupo de 30 estudiantes del programa de medicina recibieron de parte de directivos de la institución Las Batas Blancas, paso simbólico a la nueva etapa que cumplirán como médicos internos, requisito antes de lograr su título por parte de la Universidad del Magdalena. Gran satisfacción, mucho agradecimiento y alegría por lograr un nuevo escalón en su carrera como futuros profesionales de la salud, denotan los jóvenes estudiantes de décimo semestre del programa de medicina, a quienes les fue impuesta su bata blanca como preámbulo a su año de internado rotatorio. Ha sido una gran experiencia estos cinco años, se ha aprendido mucho, pero a pesar de eso se ha crecido como persona, se han adquirido muchos valores y lo más importante es la experiencia. He madurado bastante, muchos conocimientos que adquirí gracias a los grandes docentes que tenemos y sé que va a ser de mucha utilidad para el internado que voy a desempeñar. Este es un punto en el que de verdad vamos a darnos cuenta que si aprendemos es porque lo queremos, porque nos apasiona aprender, porque nos apasiona ser grandes médicos, entonces esta es una parte muy importante para aplicar lo que aprendimos en la universidad y para recibir nuevos conocimientos. Yo soy de Valle de Upar Cesar, mi experiencia en la Universidad del Magdalena es algo que en este momento no hay para describir, fueron cinco años que la Universidad del Magdalena me ha acogido a la ciudad de Santa Marta porque no soy de aquí. Conocer docentes, amigos, diferentes personas es significado de lo importante que es la variedad de culturas en nuestro país y además de eso un sitio que te brinda la educación y que te forma como médico es realmente historia para tu vida. Para los directivos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, además de los padres de familia de los jóvenes, es pertinente resaltar la formación y valores de los estudiantes como prenda fundamental para el servicio que prestarán a la sociedad. Sin lugar a dudas, el camino que ellos han recorrido ha sido un camino muy especial, lleno de los conocimientos que hemos querido brindarles, pero hemos visto en cada una de estas personas que hoy llegan a recibir su bata que tienen mucha capacidad de lucha, mucho empuje, que quieren ser los médicos que Colombia necesita y eso pues nos satisface a nosotros como docentes. Desde muy pequeña, desde muy niña dijo que iba a estudiar medicina y estando en, creo que en cuarto semestre, me dijo, mami, estoy feliz porque no me equivoqué, no me equivoqué, esto era lo que yo quería, estoy feliz con lo que estoy haciendo y sé que lo que viene en adelante va a satisfacerme más. Cabe resaltar que los 30 estudiantes que recibieron las batas blancas hacen parte de la cohorte número 16 del programa de medicina de la Universidad del Magdalena.